No, tenete, lo sabía, si es que lo sabía No, no, mi villager, has matado a mi villager Hola chicas y chicas, soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal Estamos en... Madre mía, el look no se me va la pinta, chaval ¿Qué jajones es esto? Que no me acuerdo porque me he tantas tartas Y estamos con... Hola, estamos en LuckyBlog, porque no te acuerdas Sí, presumiendo de capa Tenemos a Carlos... Por cierto, tienes el todo lo opuesto, tramposo, tramposo Tenemos a Carlos Cassel Y a Nia Hola Nia, ¿qué tal? Uy, 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 uy Contra la pared, no controla ¿Pero qué? ¿What the fuck? Ha desaparecido Bueno, pues después de esta cosa tan random Bueno, no sé, bueno, tenéis la cadena de estos chicos abajo en la descripción Dejéis vuestra manita arriba a ver si conseguimos superar las mil me gustas Por esta partida, que va a ser toda loca porque mira como ha empezado Y vamos para allá ¿Me traes de vuelta, por favor? Vale, perfecto Go to your place Venga, vamos Ready Cogemos cositas de aquí Vamos Uno que chulo, que chulo Vamos Venga Una seta Madre mía ¿Una de aquí ship? ¿Esto qué haces? Tío, me ha tocado Bob Me ha tocado Bob ¿Eh? Si lo lanzas y te salen cosas Venga, 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 venga ¿Por qué tenía yo todo esto? Madre mía, Nia Creo que has explotado un poco Te acaba de pasar por ahí Nada, pero solo un pelín, eh No te preocupes Bueno Solo una mierda, ¿no? Sí, sí, nada Uuuh, me quedaba medio corazón Oh my god A ver, a ver Uno más Uuuh Bueno, ya he ganado, chicos Tengo aquí la espada del destino, ¿sabes? No, no, no Muero, 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 muero Mira, mira, Nia, la pobre Espada del destino Eso no es nada Contra mis manzanas de oro Mira, Nia, mira lo que me ha tocado Me ha matado Bob, tío Me ha matado el maldito Bob Una rosa Eso, eso Es ganar Deja de tirarme cosas Seguro que... Vale, vale Bueno, bueno, bueno Uuuh No hago más que pillar Muy bien ¡No! Yo sí he pillado Estoy entre... ¡No! Es pauneado de dentro O sea, estaba dentro del magma este No, pero ¿por qué? ¿Quién se ha caído? Yo no sé Espera, a mí no me ha tocado nada malo aún O sea, flipa Yo, Artic, tienes hacks Tengo un Lucky Village Oh, Dios Necesito, por favor, más diamantes Yo se me acaba de quedar pillado el Minecraft Así se os lo digo Buenísima esa, ¿no? ¿Qué dices? Sí Eh, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya he vuelto Dios, ¿quién es el que está ahí alante? No sé, no estoy Ch, 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 ch Buah, cuántas cosas, chaval Vale, ya estoy, ya estoy No, no quiero que sea de noche No quiero que sea de noche ¿Pero por qué? No puede ser Que me matan Ya os de día No os preocupéis Ya estoy, ya estoy otra vez No os preocupéis No, 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 no Una rosa Fuera Hola, que se me ha creado un pozo aquí Y si tiro a este pozo Tienes que tirar una moneda Sí, 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 ojalá Vale, vale, vale Me dan patatas, en serio Me ha tocado lo mismo a mí Al menos no es TNT como yo, ¿sabes? Joder, tío Vale Que no me ha tocado nada Un palo, o sea Lo mejor que te pueda tocar aquí Un puñetero palo, tío Oh, Dios Solo muero Chaval Solo LOL Puchas arriba No llego Ya estamos ¿Qué? Oh, compañeros Venid conmigo, venid conmigo Me he caído Me los han echado del servidor Me han echado ¿En serio? ¿Por qué me han echado? Maldito Robi haciendo hacks Jajaja Quiero, quiero Me voy a quemar Perritos míos Yo... ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡Os he visto volar! Madre mía Tengo que continuar No sé si te voy a dar cosa mala ¿Qué le pasa? Me he caído por el... ¿Qué le pasa? Esto fuera Esto fuera No lo necesito para nada Voy a hacer limpieza aquí ¿Qué pasa? Nocturno no quiero Esto va así Me lo quedo No quiero ¡Uh, Nia! Nia, Nia, Nia Que te veo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De qué vas? ¿De qué vas, compañero? ¿De qué vas, compañero? ¿Quieres poner mi espada o qué? ¿Quieres poner? Pero, 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 pero ¿De qué vas? No, chico No tengo nada Y no me deja ni vivir Voy a pelear Vale, yo dejo de ser cani ya Bien ¿De ser cani? ¿Has dicho? Sí, porque me había tocado Una armadura de oro ¡Oh, hay con los oros! Hay con los oros Que yo no tengo nada De nada Yo voy bastante OP La verdad, eh No tengo ni mierda Bueno, 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 bueno Yo esto del posito No me gusta ni una mierda, eh No me jodas No, el posito no me ¡No! No me Me han puesto en una jaula Y me han caído mil yunques, tío ¡Eh, eh! Este zombie no lo he invocado ¿Qué haces del zombie? Ahí si yo no lo he invocado ¡Fuera zombie! ¡Fuera del regalo! ¡Eh! ¿Qué hago eso que cae? ¿What? Ha desaparecido el zombie Me dan patatas, tío Mira como a mí ¡No, no, no, no! El pozo de las patatas ¡No, no, 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 no! He tirado justamente el pico Si hubiera tirado el pico Yo tengo ahí un bejerito de canes, eh Dime que Bob me suelta sus cosas Dime que Bob me suelta sus cosas Espero que no No ¿Cómo que no? No, yo creo que no Estoy cogiendo carrerilla, eh, chavales Yo me lo estoy tomando con calma Para chetarme bien Yo quiero matar gente Tío, yo también No, tío, no ¿Ves? Eso es lo que pasa por ir a otra leche No, tío ¿Eh? ¿Te has dejado aquí una armadura, Nia? Es muy cani, por cierto No No, lo que sí he visto es un diamante Ese diamante es mío Pero no se muere este tío No, ese diamante es vuestro ¿Quién ha dejado un diamante ahí? Tócalo No puede ser, no puede ser No puede ser ¿Qué acaba de pasar ahí? No lo sé, no lo sé ¡Uy! ¡No! ¡Que me matan al villager! Oye, vais muy lejos Yo quiero ir con vosotros ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Oh, tío, manzanitas! ¡Manzanitas! Voy a tope, voy a tope, voy a tope, voy a tope Necesito madera, tío ¡Oh, creeper, creeper! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Mierda! ¡Dios! ¡No! ¡Qué tío, compañero! ¡No, no, no, no! No hago más que pillar, tío ¡Bien, bien, bien! Mi vida es morir Por favor, no ¡Uh, suerte del creeper! ¿Y me ha toque de seda? ¿Para que me ha toque de seda? ¿Pero por qué esto que de seda? ¿Suerte marina? Suerte mieldina ¿Qué es esto de aquí? ¿Hay un botón aquí? ¿Esto es algo? ¿Es para guardarse? ¿Es para marcar? Sí, es para marcar ¡No! ¡Socorro! ¡Vámonos! ¡Oh! Lo que me ha tocado, chaval Apaga y vámonos ¡Vámonos! Ahora ¡Uf! Vale ¿Y ahí va siendo el momento? ¿Esta poción? ¡Uh! Necesito flechas, tío Me vendrían bien y todo Vale, vale, vale Vale, acabo de tirar una cosa Que no tenía que haber tirado ¡Bueno, flores! Flores, venga Esta la gano Con flores vas a ganar ¡No! Lucky Crow ¿Esto me la tengo que cargar o qué? En serio, tío En serio ¿Qué demonios? Instantáneo al suelo No, yo no quiero esto Instant Agujero Instantáneo No, no, no Bruja, bruja, bruja Bruja, bruja Bruja El vacío No quiero nada de esto Por favor ¡Bob! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bob destruye! Sí, ¿eh? Bob es la hostia Yo he intentado matarlo Y al final he pasado Y lo he tirado abajo Sí, es lo que acabo de hacer ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía! Yo tengo un montón de diamante Pero no tengo nada Para craftear el diamante Eh... ¡Dámelo! Yo te lo utilizo No te preocupes Yo también, yo también Sí, igual Tengo unos villagers muy bonitos Que quieren diamante Sí, yo también Quieren diamante mis villagers ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Otro magma! ¡No, no, 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 no! Ya está Os veo muy jodidos Vale, una vez No, no, yo es que no quiero jugar a esto No quiero jugar a esto No quiero jugar a la de Tiro una monedita Y sale TNT No, no, no Mira, me acaba de tocar lo mismo Bueno, a lo mejor te sale ¿En serio, tío? Otra vez Venga, chavales Victoria para mí Bueno, la victoria Ahora es cuando se decide No, pero se supone que tenemos que pelear, ¿no? Pelearnos, claro Patatas, quédate Quédate con las patatas Vale, vale, vale Perdido mi espalda No, otro más No, tío ¿Cuántos diamantes tengo? ¡Uh! ¿Cómo salto por aquí? A ver Esto No, TNT Lo sabía Si es que lo sabía ¡No! ¡No, mi villager! ¡Has matado, mi villager! Y a mí me ha matado No, estaba comerciando con mi villager Y me lo has matado Cariño ¿En serio? Estoy aquí Todavía no he acabado Porque he ganado Te odio Que lo has ganado Lo pone ahí, pero nada más Pero Habrás ganado porque yo soy muy lento Y aún no he ni llegado No, yo no he llegado Porque lo estoy No, no, pero es que ¡Ah! ¡Maldito gas! ¡Uh! ¡Uh! Esto para mí A ver, aquí hay un villager ¡Oh, Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí villager... ¿Por qué no me tocan diamantes, tío? Tengo mil villagers Tengo mil diamantes Te he visto llegar con la enderpearl ¡Uy, uy, uy! Creo que estáis jodidos, eh Nia está jodida Nia está poco jodida ¿Estáis preparados para la batalla? ¿Eh? Nací preparado Artic Pues no lo sabes Pero ¿dónde estáis? No, pero Nia no ha terminado Nia, cuidado que te caes La estoy viendo ahí Nia, mierda ¿Dónde estáis, chavales? Un momento, chavales Estoy aquí abajo, hijo El Carlos ha suicidado para volver Y matarnos a todos No, pero Carlos está en tu isla O sea, en tu pista Sí, no sé ¿Por qué estás en mi pista? ¡Uy, tengo un juego de salud! ¿Por qué está Roby también? Porque tengo permiso, ¿vale? ¿Tienes permiso? Pero a ver Tendríais que venir, ¿no? ¿Aquí o cómo? ¡Hala, chavales! ¿Pero y esa espada? Venga, venga, venga Yo paso, tío Esto está perdido Esto está perdido Déjame coger mi mesa de crafteo ¡Pinche culiao! ¡Pinche culiao! Esta chica, ¿por qué tiene una mesa de crafteo? Oye, te faltan tres, señores Te faltan tres luquis, ¿eh? Tenemos que luchar abajo, ¿no? Sí, pero Kenia no ha terminado No, no, pero he dicho que he ganado Y no sé por qué Que no has ganado Que te faltan tres luquis Alguien ha pisado ahí Pero ha puesto Ha puesto Has ganado No, ha puesto que Carlos ha ganado No, no, el verde El amarillo No, no, pues está troleado Mentira Te faltan tres aquí Mira, clink Otra vez Pero eso es solo cuando llegas al final ¿Y por qué a mí me lo ha puesto Si no he llegado al final? Porque alguien había en tu fila ¡No te inquieto, pinche culiao! Porque a mí no me lo ha puesto Si, si, que he llegado al final Eh, que no me deja Eh, se me ha quedado Que no puedo hacer nada ahora No sé, pero déjate Carlos, me das miedo Déjate No, 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 no Aquí no se lucha Hasta que no baje todo el mundo, ¿eh? Que no me deje quitar las cosas Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Ah, claro Que no es mi isla Claro Eh, Villager ¿Me lo prestas, no? Vale, vale Sí Sí, te lo prestas ¡No! Ahí va, chaval Ahí va, pero ¿qué llevas? Todo el mundo tiene a Luquis Suor, menos yo Bien ¿Quién hace la cuenta? Ah, Paro 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 ¿Por qué paro y no la puerta? Eh Mira, mira el cabrón Tomando pociones Yo no tengo pociones, tío No me ha tocado ni una puta poción Eh, pero que aún no ha hecho la cuenta atrás Ah, no, no Vale, vale, vale Ha venido directo aquí a atacarme Mira, está invisible, ¿sabes? Pero no tiene armadura, ¿eh? Sí, pero es que no tiene armadura Sí, ve todo ¡Ey! Venga, va Pero hace la cuenta atrás de una vez Venga Por favor, por favor Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Venga, esto está en la mierda A craftear arriba, niña A craftear arriba Es un casquito Es un casquito, ¿vale? Ya está Ya está Ay, Dios Venga Una Venga 100 99 98 97 Venga, va pues ¡No! Uy, 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 uy No, sal ya ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Ahí no me dejan poner la nación ¡Hala! ¿Pero qué dices? ¡Ay, ay, ay, ay! Pero se me ha destrozado ¡Hala, uy, cómo va! ¡Hale! ¿Qué dices? Dios llevaba la manzana de bloques ¡No! ¡A volar, ¿Cómo va! Pero, pero, pero ¡Hala! ¡Pero me quito el golpe y me baja todo! Es imposible O sea, no Pero, pero ¿Quieres más? Pues vuelve No, 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 no Pero ¿Cómo estás tan chetada? ¿Qué llevas? Tengo la espada de Lucky Block y tengo la poción de Lucky Y yo, pero aún así No puede ser, chaval Pero es que me he destrozado de un puto un golpe De dos toques No No puede ser, tío No puede ser, tío Pero es que esto que es Vale, os doy con la cuerda Es que no puedo olvidaros con esto Que también es una chetada, es que no me quitas nada Cago en la leche, tío, pero es que no puede ser Pero si me he matado un golpe, tío De dos, de dos, a vosotros de dos No, a mí de uno A mí también me he matado de uno ¿Cuánto aguantaré en el podio? Madre de amor hermoso, ¿cuánto te queda de las pociones Por matarte una vez, vaya Me quedan, esta última ya está y me quedan Buah, es que tengo de todo, tío Es que tengo de todo, visión nocturna A ver, Tim Mira, Tim, hacemos Tim Qué asco de ti O sea, no puede ser No, no, me voy, me voy No, no me deja por el bloque, no sé por qué No Es un desastre, tío Pero por qué Es que no puedo ir por el bloque, tío No, no, aquí abajo no se puede No, no No, no Bueno, bueno, bueno Yo, a mí no me pillas, chaval ¿Cómo que no se corre el doble que tú, sabes? Pues no me va a pillar Madre de amor hermoso ¡Hala, venga! Asco de hacks, tío O sea, los hacks de Nina Pero por qué no se hace estos hacks, ¿no? No, no Yo me voy a enfrentar a alguien de mi tamaño, ¿sabes? Echa, o sea, da tantísimo daño a esta espada que me matáis hasta con la manzana de bloques Esto es impresionante Carlos pilla No, no, no Dejadme en paz, dejadme en paz, dejadme en paz Sí, claro Te dejo No, no, no ¿Estáis listos, señores? Sí, estamos listos para la verdadera batalla Porque el otro ha sido No, no, no La otra la ha ganado yo Esta es Y por dioses, ¿vale? Y además que tienes tú las de ganar Porque la tuya mete más que la mía, ¿vale? Sí, no, pero la de Arctic tiene fuego también, ¿eh? Sí, yo no tengo la enmienda No, sí, tú vas a perder Vais todos de diamante Yo voy de oro, ¿sabes? Es que tú eres un cani, ¿vale? Es que vas con los ores Te falta un collar Yo no digo nada, pero antes ha ganado Nia Creo que deberíamos de hacer team contra ella Sí, ahora que no tengo fuerza, cinco Oye, ¿tú tienes algún efecto que lo estoy viendo? ¿Qué tienes? Yo nada Lo que acaba de hacer él La manzana Estamos sin efectos tú y yo, ¿sabes? Vale, ok Venga, vamos a ganarles, Nia Venga, va Venga, tres Dos Uno ¡Remanchas! ¡Oh! Pero ¿cómo se ha puesto tan cobarde? Mirad a Carlos ¿Qué ha hecho? Bueno, una menos ¿En serio lo ha hecho? En serio no has muerto Sí señor Pero muerto La espada de Robby es una cheta Fue una cheta, una cheta Mira quien habla Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho esta partida de Lucky Blocks La verdad es que... Oye, que se les ayuda a Nia Bueno, se nos pone, se nos motiva aquí la gente Bueno, aunque he ganado la partida de No Cheto Que Nia ha sido la absolutamente cheta Sí, hay que reconocerlo, nos ha destrozado a todos Tenéis todas las... Tenéis todas las visiones en los canales de toda esta gente que está abajo en la descripción Y ya sabéis por qué cosita en los comentarios Manita arriba que no se os olvide y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós